de la preparación y este partido que más allá constituye una fiesta enorme de la familia de Barcelona a nosotros, para nosotros constituye un día de trabajo, un día de trabajo fuerte con un equipo que nos va a exigir, así que este trabajo va a ser bastante analítico para lo que va a ser la formación final contra Loja. ¿Conoce algo acerca de Huila? ¿Lo trastoca a esta situación la salida del jugador? Bueno, primero que nada, agradezco la pregunta, porque hay que aclarar bien el tema de Huila en todo momento Huila fue un caballero, un señor, y no podemos negarle a ningún deportista del mundo que no mejore su situación económica y mucho menos si reglamentariamente está amparado y su salida es limpia, decente, que no existe nada de dudas al respecto Huila vino con las mejores ganas aquí, de hecho rindió muchísimo en los dos partidos trabajó muchísimo en la pretemporada, creo que se va muy bien para trabajar en un fútbol nuevo y me parece que solamente hay que desearle la mejor vibra y la hombría que tuvo de venir a despedirse y explicar la situación de frente creo que no nos dejó más que un hermoso recuerdo. ¿Pero igual se necesita un arma ahí de ataque dentro de lo que usted ya estaba planificando? Sí señor, sí señor, era una alternativa muy posible que no sabíamos si iba a ser titular o suplente pero por suerte ustedes verán que en algunos puestos nosotros hemos traído abundante y me parece que vamos a tener que, tenemos dentro del plantel la posibilidad de sustituirlo sin incorporar a nadie. Con esto se prioriza mucho más la recuperación de Federico Nieto y poder de la naturalización. Sí, a Federico hay que llevarlo despacio señor, le ha tenido una operación importante y yo creo que está trabajando muy bien, de hecho si lo habrán visto ustedes ven que mantiene un peso ideal o sea que está mejor que cuando jugaba todavía, pero hay que llevarlo despacito. Nieto puede ser una realidad para este semestre o para el próximo semestre pero por ahora no estamos contando con Nieto. Profe, cuando llegó a Guayaquil usted dijo que quería un defensor central ecuatoriano. ¿Arturo Mina puede ser? No, 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 en absoluto. No sé de dónde surgió el nombre. Estamos en la búsqueda pero no es el caso de Mina, no ha sido pedido por mí y no sé de dónde surge esa posibilidad. Ustedes sabrán mejor que yo. El mercado existe. Al chico Gerson Cedillo que lo tiene ahí, profe, y que viene de categorías menores, profe. Sí, se la estamos dando y confiamos mucho en él. Confiamos en su físico, en sus piernas, en su músculo y en su intelecto también. Es un joven inteligente. Creemos que lo que le falta es rodaje, partidos o participar más del grupo de primera división. A veces no jugando, igual estando, conviviendo con primera se ve mucho. Tampoco se olviden muchachos que han venido Lamas. Un zaguero muy importante, con un rendimiento muy importante y que creemos muchísimo en él. O sea, no es una zona donde estamos desesperados por traer. Si viene un jugador más bien, pero tendría que ser en ese caso nacional. Profe, hablando justamente de... voy a insistir con lo del alemán. Usted dio muy buenas referencias del jugador. Él ya forma parte del equipo, usted lo cuenta en el plantel, porque lastimosamente no tenemos referencias si viene o cuando llegue el jugador. Sí, muchachos. Es bueno que ustedes aclaren la información. No hay todavía nada cerrado con el alemán. Las últimas novedades que yo tengo de los señores dirigentes es que se están tratativas. O sea, se está hablando. Yo les voy a explicar un poquitito porque es bueno apartar la imagen de alemán de todo esto para que la hinchada no crea que alemán se está haciendo desear o está en una posición arrogante. Alemán es el jugador que más quiere venir. De todas las partes, el que más quiere venir es alemán. Es más, alemán tiene hechas las galijas para venir. Y es el que más se está forzando con las diferentes puntas para que el pase se concrete. Desde el inicio de la operación, alemán tuvo varias ofertas de trabajo y eligió Barcelona. Y se mantiene firme en eso. O sea, si hay alguien que quiere venir en todo este negocio de alemán, es alemán. ¿Qué pasa con alemán? Desde el punto de vista federativo, tiene tres dueños. Es decir, Defensor Sporting de Uruguay, que fue el equipo formador, que tiene el 50%. El otro 50% lo tiene Unión de Santa Fe, que es con quien estamos teniendo problemas en este momento. Y Arsenal, que es quien tiene el préstamo todavía en condiciones vigentes. Y después están las posibilidades reales de Barcelona. De cuánto pagar y cómo pagarlo. Entonces, en esto, alemán es bastante víctima de esta situación. Es rehén de esta situación. Por eso yo digo, sé, porque ayer hablé con los dirigentes, el señor Noguá, presidente, está haciendo todo lo necesario para que esto se concrete. Pero cuando hay tantas puntas, cuando la torta está tan dividida, es muy difícil ponerse de acuerdo cuál porción es para cuál. Y en esto, el que está cayendo de rehén es alemán, que es el más interesado en venir. Esperemos que las próximas horas, que no van a ser más que las próximas horas, paro del día de hoy o mañana, se resuelva a favor o en contra. Si fuera a favor, bienvenido. Y si fuera en contra, buscaremos otra opción con tranquilidad, porque todavía tenemos algunas semanas más. ¿Pero tiene algún plan B sobre esta situación ya usted, profe? No, señor, no. No tengo un plan B, porque realmente cuando vio que nosotros llegamos hace muy poquito de Argentina, e inmediatamente nos metimos en el partido de Aucas, recién ayer tomé contacto con los dirigentes y toda la información que yo tenía hasta ese momento era que estaba cerrado lo de alemán. Pero si por desgracia no saliera, igual fuera otro volante, más o menos la idea es. De mitad cancha para adelante, pensando que está viniendo un zaguero nacional. Si no, empezaríamos a pensar en la saga. ¿Ese zaguero nacional está acá en el país o viene de otro lado? No, no, no. Lo estamos buscando. No hay un hombre definido. ¿Hay en el mercado algo importante? A mí me interesan. Hay tres o cuatro nombres que a mí me interesan mucho. Yo creo que no es jugar por delicadeza y por ética, ¿no? Pero a mí me interesan. Hay dos esos presos zagueros que yo no considero que trabajando a full son jugadores importantes. ¿Puede haber una variación en el sistema de juego en lo defensivo, profesor? Porque vemos que tiene a Lamas, tiene a Checa, tiene a Perlaza. ¿Esa es su idea de pronto? Puede ser que en el campo internacional y de visitante nosotros hagamos otra figura táctica que corresponda al rival fundamentalmente, que corresponda a neutralizar al rival. Pero a mí por lo general la línea de cuatro me parece que dividir 70, 75 metros entre cuatro es mejor que dividirlo entre tres. Profe, en el tema de los juveniles. Profe, en el tema de los juveniles. Bueno, por suerte llevamos las normas a Argentina y estamos muy tranquilos con las normas tanto con García como con Zúñiga como con Herreyes. Hemos visto excelentes jugadores. Sencillamente que van a entrar en su tiempo, en su momento. Va a tener que ser el sábado. Pero hay momentos que se puede exhibir un juvenil y hay momentos que no. Veremos lo que pasa con la presión del Monumental, si es el momento o no. Porque la fiesta amarilla es una fiesta hermosa, pero que cuando se termina la fiesta se convierte en un partido de fútbol que la hinchada quiere ganar. Y yo no me puedo alejar de esa realidad. Profe, ¿qué posición, por ejemplo, de la media para adelante? Porque en la defensa como que los técnicos se cuidan porque es un área muy complicada en cuanto al juvenil. No, seguramente será del medio para adelante, seguramente será sobre los costados o de media punta. Nosotros queremos ser muy efectivos arriba, así que más que nada vamos a tocar sobre los costados, seguramente. Profe, creo que lo de Marlos fue interesante en este partido amistoso ante Aucas. Fue interesante. Vamos a hacer otras variantes ahora, otras combinaciones, porque es el momento de probar sociedades. Y después de este partido vamos a ver cómo salimos en Loja. Pero hoy vamos a mezclar un poquito más las barajas porque como han llegado 10 jugadores, tenemos que dar la oportunidad a todos para que se conozcan y se junten bajo la presión de un partido. Profe, ante Real España, ante Real España, profe, profe. ¿Va a ser algo parecido a lo que presentó en el partido contra Aucas? ¿O tal vez repita la misma formación? No va a haber variantes, señor. Justamente en base a lo que decía, de tener estos últimos 90 minutos con dos equipos, donde vamos a variar un poco los equipos, van a jugar algún jugador que no estuvo en Aucas y de pronto salimos con otra alineación. Profe, Alex Bolaño, ante Real España, la situación de él es un poco controversial, pero para el profesor Israel no está en los planes de este jugador. Yo en esto le voy a pedir perdón, nuevamente, no sé, lo he dicho con varios colegas. Yo del tema Alex Bolaño públicamente no me expreso. No es una respuesta que usted va a encontrar de mí. Yo cuido mucho al jugador, a la imagen del jugador, al club, a la imagen de los señores directivos y no hago declaraciones a respecto. Profe, ante Real España... ¿Pero no está en sus planes para esta temporada? Es lo mismo, señor. No me voy a expresar publicando. Te pido perdón. No es que yo quiera ser arrogante con ustedes. Pero es un tema muy delicado. Profe, ante Real España y en el último partido son equipo base muy parecido. ¿Ese será el equipo en el cual se armará toda la estructura del 2015? ¿Será esa la base? Hay una base clara que es un equipo que salió campeón de la etapa anterior. Es decir, un equipo que consigue 48 puntos, que consigue 7 victorias corridas y 8 partidos tiene la valla invicta. Es un equipo muy importante en el mundo entero. Entonces eso usted no lo puede tirar como trabajo. Evidentemente esa es la base. A esa base lo que nosotros le vamos a agregar alguna cosa nueva y obviamente vamos a tener la oportunidad de recambio que no tuvimos en la etapa anterior.